El Centro Cultural Universitario Tlatelolco abre sus puertas al arte contemporáneo con la exposición Ficción y Tiempo, la cual integra 27 piezas de artistas mexicanos con el fin de generar un diálogo en torno a la incertidumbre del presente. La exposición Ficción y Tiempo es un proyecto curatorial que surge a partir de las preguntas sobre nuestro presente y la incertidumbre de qué podría suceder en el futuro para nosotros como jóvenes. El proyecto es parte del programa de estudios curatoriales, para graduarse necesitamos desarrollar una investigación curatorial y por lo tanto presentar un proyecto. Este proyecto se generó en dos años. Somos cinco participantes, cinco curadoras de distintos perfiles. Entonces partimos de la idea de la construcción de la memoria. La construcción de la memoria es un asunto que pensamos que involucra a la ficción. Por lo tanto, de ahí se fue generando la idea de no quedarnos con la situación de la memoria, sino cómo podemos verlo como sujeto. Y para el sujeto lo que es importante es su condición de vida. Entonces, en este caso partimos de la incertidumbre que tenemos en nuestro presente, las condiciones laborales, las condiciones del medio ambiente. Dividida en cuatro ejes temáticos, esta muestra contará con actividades complementarias de otras disciplinas artísticas y estará expuesta del 29 de noviembre del presente año al 31 de marzo de 2019. Estos cuatro ejes justo trazan diálogos a partir de cómo se puede ver este presente en el futuro, cuáles son las visiones del pasado que de cierta manera nos han heredado los espacios de la memoria. En este momento estamos justo en el eje de espacios de la memoria, donde van ustedes a encontrar obras que trazan el diálogo sobre el ámbito digital. De ahí surge una pieza que es Electromaterialidad de Andrew Roberts. La obra titulada hacia Electromaterialidad toma la forma de un manifiesto dividido en tres capítulos. Aquí en Ficción y Tiempo solamente estoy presentando el primer capítulo, el cual se llama Reacción de Conductividad Metalquímica. Y básicamente analiza estos procesos de la transformación de la materia y es también un poco explorar esta idea de que lo digital no existe en un plano inmaterial, sino más bien en un plano microscópico, o sea, de datos, de átomos, de electrones, un poco para contrarrestar esta idea de lo inmaterial, o sea, de lo invisible, de que el Internet no existe, pero en realidad sí existe en bases de datos, en cableados, en las señales de Wi-Fi. Era importante para nosotros que fuera desarrollado a partir de las condiciones que tratan sobre México. Entonces, la mayoría de los artistas, tenemos 27 artistas participando, son artistas jóvenes, artistas que desarrollan su práctica artística en el arte contemporáneo. Y bueno, vamos a ver producciones desde instalación, video, pintura, dibujo, audio. Entonces, es muy heterogénea la selección. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.